Buenas tardes señoras y señores amigos todos estaba grabando la luna fíjese qué bonita está la luna en el cielo de arco de la frontera saben ustedes la temperatura que hemos tenido hoy en arcos pues nada más y nada menos que 34 grados bastante grado en para la época que estamos en el mes de mayo primero del mes de mayo pero dicen que por lo menos esta semana vamos a mantener una temperatura máxima en arco de la frontera en la zona de unos 30 grados bueno aquí estamos un día más en nuestro barcón en nuestro lugar para llevarle esos aplausos para estas personas que trabajan día y noche que nos cuidan que poco a poco irán terminando su trabajo y esperemos que sea muy pronto parece ser que las cosas van mejor las personas ya hemos podido salir a la calle hemos dado nuestra vuelta a nuestro paseo y yo lo haré un poquitín más tarde porque con este calor nos apetece todavía puedes pasear pues aquí estaremos para ofrecer ese fuerte aplauso para todos los sanitarios para todos los médicos para todos los ats para todas las personas que trabajan en los hospitales para la policía local policía nacional guardia civil bomberos protección civil bueno para todos los que trabajan le ofrecemos este fuerte aplauso y un saludo también muy cordial para todos los amigos que nos siguen en muchas partes del mundo y que todas las tardes nos están viendo y que llevamos ya pues yo no sé cuántos días creo que son 49 días o 50 días aquí confinado en nuestra casa esperemos de que esto termine pronto y todos podamos volver a nuestra actividad actual a nuestro trabajo a nuestro sitio para que esto termine pronto día está claro fíjese qué imagen más bonita del campo de gol de la zona de faín que tenemos desde aquí desde nuestra casa desde arcos de la frontera nuestro vecino ya están preparados por todos los lugares para ofrecer este fuerte aplauso al fondo al lado en todos los sitios están en este día de verano pues ya comienzan los aplausos para todos las que nos siguen en este día ¡Gracias! 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 Bueno, se ven muchos amigos ya que van andando porque es la hora de dar el paseo a partir de las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche. Se apetece ahora ya porque están haciendo fresquito. Bueno, y qué decir a todas las personas que nos están viendo en distintos lugares del mundo que muchas gracias, que aquí estamos un día más, aunque sea domingo, y estaremos hasta que esto vaya terminando. Que va todo mucho mejor y esperemos que pronto podamos decir, señores, hoy es el último día que vamos a estar para dar los aplausos y aquí terminamos. Eso sería una buena noticia para todos. Gracias y hasta mañana. Muy buenas tardes.